Tal como ocurre desde ayer a la tarde, centenares de personas acampan en las afueras del Hospital Austral, en la localidad bonaerense de Pilar, para acompañar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy fue operada con éxito de un carcinoma en la tiroides y permanecerá internada unas 72 horas más. La lectura del primer parte médico realizada por el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, llevó alivio a los presentes, quienes celebraron el resultado de la intervención quirúrgica. A pesar de ello, los manifestantes anticiparon que continuarán con su vigilia hasta que la mandataria sea dada de alta. Vengo de Mateo, partido de Escobar, y estoy acá para ayudar a la presidenta, para estar, que no está sola, porque uno es mujer y sabe lo que es. Y estoy acá bancando a la presidenta, dándole mi apoyo, poniendo acá mi granito de arena a la militancia. Vinimos con todos los cumpas acá a mostrarle a la presidenta que en este momento difícil nosotros estamos acá, bancándola. Y estamos acá acompañando y haciendo el aguante a Cristina en un momento difícil, pero no imposible. Y bueno, también para darle a conocer a todo el pueblo argentino que Cristina tiene el aguante, el aguante de un sector popular que quiere que se profundice las medidas que incluyeron a gran parte del país y ir por aquellos que todavía no se pudo llegar, pero vamos encaminados a eso. Nosotros pertenecemos a la agrupación Despedidos del año 2002 de la multinacional Peugeot en una lucha de 10 años. Tuvimos la oportunidad de escribirle a Cristina y ella justamente poco antes de las elecciones nos prometió ayuda, ayuda para poder cobrar la indemnización que todavía nos deben. Entonces venimos con el corazón sobrecogido y pidiéndole a Dios y a San Expedito que le dé toda la salud para poder seguir adelante en este pueblo argentino que tanto la necesita.